¡Lárgalo, DJ! ¡Jubia roñosa! ¡Cobre ya casa! Yo te vi, yo te vi Con él, cosiendo con él Bajando, subiendo, bajando, subiendo Acerosa, una y otra vez ¡Esa! Yo te vi, yo te vi Con él, cosiendo con él Si no querés que le cuente a tu macho Haceme lo mismo que a él ¡Ahí va! Despacito para abajo Para abajo, para abajo ¡Ay, qué bien se te ven los flecos! Despacito para abajo ¿Qué te dije? Para abajo, para abajo ¿Cómo lo hacías con él? ¿Y cómo baja? ¡Hablabar! Marcela, ¿qué haces? Te voy a matar Te vieron cosiendo en el balcío de atrás ¿Por qué me mentís? Si estabas con él Te daba, te daba Y te daba y te daba Pa' que tenga y pa' que guardes Yo quería besarte y también Enfernarte Y con lo que me entero Prefiero matarte Toda la vacancia me llega el saludo Y ahora cuando pasa me gritan guampudo Yo quería besarte y también Enfernarte Y con lo que me entero Prefiero matarte Toda la vacancia me llega el saludo Y ahora cuando pasa me gritan guampudo Y para los cuernos de vaca Los chacalzan Tu diarios son Toda la vacancia Tu diarios son Toda la vacancia Es chiquito de cabezón Peludo y muy mimoso El muñeco está mi mozo Venía cerca de maña a conocer Mi muñeco loco, mi muñeco loco Loco Mi muñeco está re loco Tócame, tócame, tócame El muñeco loco Tene cuidado que te escupe El muñeco loco Tócame, tócame, mamame El muñeco loco Tene cuidado que te escupe El muñeco loco El muñeco loco El muñeco loco ¿Qué muñeco loco? ¿El loco? Ya cansan Ahí va ¡Esa! Víctor de Arizona Te pido la guita y bailas Y a la vacancia le tiras la con Déjame un rato bailar con vos Voy a enseñarte Voy a enseñarte Que juntitos es mejor Y aunque te muevas Para abajo y para abajo Para arriba y para abajo Y luego para un lado Y después para otro lado Dale que terminamos Ay, 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 ay Tu grupo Chajal Para vos, para vos Tu grupo Chajal Estaba con la gorda en la cama Dale que dale que dale Cuando le agarró la fatiga Si el mate uno no podía Se lamenta en el baile Que no le falta el aire Para cerrocharse una chica Un nebulizador necesita Vos más de uno no podés Vos más de uno no te echás Las mujeres cuentan que Con vos la pasan re mal Vos más de uno no podés Vos más de uno no te echás Las mujeres cuentan que Con vos la pasan re mal Ahí va Vamos todos Con el garrote Tengo preocupada porque a mi herida Algo le pasaba No sabía qué hacer Yo era mi doctor y entonces le expliqué Que cuando me acercaba Y se ponía la espalda No me daba bolita Y a veces me decía Que estaba muy cansada Que no tenía ganas Se puso a pensar Y dijo mi amigo No te preocupes más Te expliqué lo que dijo Y vele Y vele No más Con el garrote Que le va a gustar Y vele Y vele No más Con el garrote Que le va a gustar Entonces yo le dije Mi querido doctor Yo soy un hombre bueno Me va a denunciar Entonces no tengas miedo Pero ahora me casa Váyase tranquilo Que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa Ya había escurecido Ella estaba acostada Entonces aproveché Me acerqué despacito Y le dije Que no tenía niña linda Entonces le expliqué Que le dijo doctor Y vele Y vele No más Con el garrote Que le va a gustar Y vele Y vele No más Con el garrote Que le va a gustar Le di Le di No más Con el garrote Y bien que le gustó Le di Le di No más Con el garrote Y bien que le gustó A ver Ese novio En Orlando ¡Largano! Estaba descontenta Y mientras yo le daba Decía cosas raras Y no me acuerdo qué Y todo el vecindario Se empezó a brotar Salías a la puerta Decí que terminó A la gloria Mi negra Estaba de mi moza Le daba su besito Quería más garrote Por eso yo le digo Que en su mujercita Se encuentra desganada Y no lo mira bien Dele Dele No más Con el garrote Que le va a gustar Dele Dele No más Con el garrote Que le va a gustar Le di Le di No más Con el garrote Y bien que le gustó Le di Le di No más Con el garrote Y bien que le gustó ¡Oiga! Me gusta el garrote Guate Otra vez Y dele Y dele No más Con el garrote Que le va a gustar Dele Dele No más Con el garrote Que le va a gustar Le di Le di No más Con el garrote Y bien que le gustó Le di Le di No más Con el garrote Y bien que le gustó Ey, 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 ey